¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Larrylandia. Bueno, estoy grabando esto por segunda vez porque lo estaba grabando en mute. Bien Larry, ex-streamer. Bueno, como ustedes sabrán y a todos les agradezco por haberme seguido en las transmisiones de Twitch y los resubidos de YouTube. Estuve intentando llegar al top 150. ¿Para qué? Para no castear a Hamir. Sí, el Larry se esfuerza para después no tener que trabajar. Pero no lo logré. Así que vamos a estar casteando a Hamir con invitados. Así que no se lo pierdan la semana que viene por la plataforma morada. Bueno, nada. Eso no importa. Como ya saben, estuve intentando llegar al top 150. El Larry venía nadando en aguas profundas. Cada tanto recibía algún coletazo de alguna horquita, algún cachalote, tal vez algún tiburón, algunos peces espada o algún pescadito que el Larry se farmeaba. Y de repente, nadando, con envión hacia mi top 150, diciendo, este es el partido en el que tengo que ganar. Si gano esto, creo que llego. Empiezo a ver que el agua se mueve, los pescados se retiran, la marea se va, todo el cielo se oscurece. Y me pasa esto. 3, 2, 1, vamos. Uno fácil. Ahí te viene uno fácil, Larry. Ganale a este que es fácil. ¡Qué poquito! Dame uno con nombre. Dame uno con nombre. ¡Ay, no! ¡Qué difícil que va a estar! Bueno. Si Saga... Si Saga sale enganchado, o sea, si Saga sale concentrado o al otro se le desconecta, hay un tiro. Bienvenido, Astaroth, por darle follow. Fuiste el primer disco volador y no me di cuenta. Bienvenido, Astaroth. Bueno. Es cuestión de que Saga... ¡Ay, no! Estos que aparecen con los nenes son todos ballenas. Pero, ¿por qué no enfrentás a la ballena con la ballena, amigo? Yo no quiero nada... Yo no quiero llegar al Tamar y que me peguen un coletazo y me manden de vuelta para el Delta del Paraná. A pegarle... ¡Ah, mirá, Musurubi! Un doradito. No, mirá la ballena. Ya lo veo ballena. Mirá. Ya más rápido que Michi. 15k de ataque cósmico. Amigo, ¿por qué no vas a jugar contra Ian Carlos, viejo? Jugá contra Ian Carlos, querido. No, contra el Larry que está acá viendo a ver si clasifica. Llega al top 150. Mirá dónde va a quedar mi Orfeo encima. Ni siquiera lo va a pasar a su... Qué bronca me da, GT Arcade. Mirá, GT Arcade, ¿por qué no concede? ¿Por qué no le da a la empresa? ¿Por qué no le hace jugar con Ami, GT Arcade? Ah, mirá Sagan, hice lo mapa, amigo. Este rancio acá peleando con el top 100, amigo, con toda esa cuenta. ¿Por qué no estás top 32, amigo? Todo culo. Se cagó muriendo. Misaga fue, atacó a Ophiuko y se murió de las piñas. O sea, de pegarse contra Ophiuko. Está tan duro ese hippie que Misaga se murió pegándose contra... No, lo mató el toro, pero... Culo. No quiero perder tiempo. La verdad que no quiero perder tiempo. No quiero perder tiempo jugando con estas cosas. Que son inganadas. Andá para arriba y que te garche bien garchado. Strife. O I am Carlos, amigo. Te haces el canchero con el Larry. Con tu cuenta Pay2Win acá en top 300. ¡Cono! ¿Por qué no estás top 50? ¡Cono! Andá hasta el canchero con las ballenas. La con... Qué mal... Qué acidez que tengo. Dale, ¿qué pensás el equipo? Dale play. Si me ganás con cualquier cosa, amigo. Poneme el ultraviolento y me ganás igual. ¡Cono! Por lo menos no me puso Pandora y eso se lo agradezco. ¿Cuánto tiene el ataque? 15.000, ¿no? ¡16k! ¡110 de Thanatos! Me mata un personaje por acorde. Me mata un personaje por acorde este muchacho. Mirá esto. Observen esto. Observen cómo activa Atena y se muere. Mirá. Se muere Atena. Se muere Atena. Se muere Atena. ¡Poh! Que niña más. ¡Poh! Ahora se va a morir Thanatos. Mirá. Ahora se muere Thanatos. ¡Con el básico! ¡Mirá lo que le sacó a Mishiru! Mirá. Ahí se muere Thanatos. ¡Poh! ¿Quién es esta bestia? ¿Qué mierda me pahirió, boludo? Mirá. Se muere Thanatos. ¿Qué mierda me pahirió? Casi. ¡Oh! Bueno, mirá. ¡Shiru! ¡Pum! Mi Tano siempre hace lo mismo. Antes de morirse, pego una piña. ¡Me curé! No importó. Voy por Milo. ¡Se murió! ¡Anda la mierda! ¿Quién sos? ¡Con DanTV me pone! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!